El año sabático de activo es un camino que te llega a ese sitio, pero te permite que cuando llegues a ese sitio ver más allá y darte cuenta que ese final del camino es el inicio de uno nuevo. Para mí ha sido un despertar. Desde la primera jornada hasta la última me quedo con todo. Me siento privilegiado por el equipo con el que convivo esto, por la complicidad que se genera. La calidad de los ponentes es extraordinaria, todo el formato, la formación me parece increíble. La ponencia, los compañeros, el ambiente, es esa magia que todo te envuelve desde el momento que entras hasta el momento que te vas. Es una experiencia única, es un crecimiento constante. Te hace crecer como persona, como empresaria y como todo. Una transformación y una toma de conciencia total. Una grandeza y enamorarme de mí misma y cada vez más abierta a nuevas cosas. Que ha sido mucho más grande y más gratificante de lo que me pensaba. A nivel, sobre todo personal, creo que ha sido una experiencia indescriptible. Ha sido algo completamente distinto. Pero es que además el hecho de cómo está organizado te da tiempo a integrarlo en tu vida. Yo creo que para mí ha sido un punto de inicio a poder plantearme la vida de una forma un poco distinta. Enriquecedor. Es que esto me parece de una calidad brutal. Lo definiría como una experiencia única. De 0 a 10, un 9,3. Excelente. Y lo que te das cuenta es que no hay crecimiento suficiente en ninguno de los aspectos porque el siguiente año te vuelve a sorprender. Es algo completamente diferente y que te da continuidad. Muy recomendable, muy contenta y queriendo volver a repetir. Y es, vamos, no recomendable. Ya te digo, tres años. O sea, que repetir, fijo. Creo que es algo maravilloso. Hay que vivirlo. Felicidades por todo lo que habéis hecho. Felicidades por todo lo que habéis hecho.